Vamos a analizar más de este pliego de cargos y de este momento. Nos acompaña nuevamente Manuel Retureta, quien ha estado en toda esta cobertura. Manuel, muchas gracias por estar nuevamente en nuestros estudios. Primero, la primera enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión. También protege la libertad que tengo yo, que tienes tú, que tiene cualquier persona en Estados Unidos, de mentir. Pero tiene límites. Definitivamente. Y Jack Smith notó eso en el indictment. Presentó en el indictment que la primera enmienda tiene límite. Pero confirmó también que una persona puede decir una mentira, que el presidente puede decir una mentira. La diferencia que siguió en el indictment, Jack Smith, era que cuando esas mentiras entonces se convierten en acciones, en conspiraciones, en acciones para tratar de ocultar, en acciones que entonces tratan de cambiar la elección, de parar la elección, de forzar miembros de los estados, oficiales de los estados, políticos, y hasta el vicepresidente, eso no es la libertad de expresión. Eso es lo que se llama un fraude, eso es un crimen, y que habla de algo es diferente que toma acción para cometer un fraude. Y eso, en una manera muy inteligente, lo presentó Jack Smith, pensando que eso iba a ser la defensa del expresidente. Pero nos dio detalle, paso por paso, por qué el presidente estaba tomando acciones, en vez de nada más que hablando sobre lo que él pensaba. Se hacía la pregunta sobre la libertad de expresión, porque el argumento de los abogados de Trump y de muchos republicanos es que se está criminalizando la libertad de expresión, y que el Departamento de Justicia está actuando como parte de la campaña del presidente Joe Biden. Son 45 páginas, no es una lectura muy larga. Si uno lee este documento, lo que ve es la gran cantidad de funcionarios, de asesores, de abogados cercanos a Trump, que le dijeron que no hubo fraude, a quienes él les reconoció en privado que perdió, pero insistió en esta mentira. Entonces, ahí es donde se arma el caso. Tal vez una recomendación es, quien quiera entender qué es lo que hay detrás de esto, debe leer la acusación. Por los años que llevas trabajando en el sistema federal, ¿acostumbran los fiscales del gobierno, los fiscales federales, a inventarse textos que presentan en casos como estos? No, pierden la carrera, pierden la licencia, son abogados que practican delante de jueces y en las barras de cada estado. Si hacen eso, pierden el caso, y eso no lo quiere ningún fiscal, eso es veneno para un fiscal. Ellos tienen que presentar algo, tienen que tener buena fe para lo que están presentando, porque saben que por lo menos va a estar delante de un juez, porque todavía no ha llegado al punto de un jurado. Pero un juez va a hacer un análisis. Y si la defensa obviamente va a tratar de entrar peticiones con el juez para decir que no deben entrar esta información o que la información, la evidencia tiene problema. Un fiscal que lleva eso es veneno para la carrera de ese fiscal. Jack Smith no haría eso porque ha tenido una carrera muy ilustreo haciendo su trabajo bien. Y lo presenta en forma muy sencilla. Habla del indictment. Todo el mundo debe leer esto. No es un documento legal que no se entiende. Es como un libro muy fácil, 40 páginas. Y por lo menos la persona que lo lee puede pensar, bueno, vamos a ver lo que me dice el expresidente sobre eso. Vamos a ver cómo me puede explicar que forzó y seguía forzando al vicepresidente de cambiar la mente para tratar de parar lo que iba a ocurrir el 6 de enero. Lo deben leer como lo invitó Jack Smith ayer. Manuel, cuando como abogado vas a ir ante un juez, estudias quién es el juez. La jueza Tania Chutkan, nacida en Jamaica, va a manejar este caso. Ella ha sido muy estricta en los casos sobre la insurrección. Y ya Donald Trump viene a ser casi la persona 1097 que es acusada en este proceso. Esto va a pesar. ¿Es posible, como dicen algunos analistas, que este juicio avance más rápido aún que el de Miami y que el del sur de la Florida que tiene que ver con material de inteligencia? Sí, la posibilidad está ahí. Miami tiene los documentos clasificados que es un proceso que tienen que revisar que nada más que un abogado que tiene permiso y puede leer esos documentos tiene que estar revisando eso. Manhattan tiene su velocidad, tiene el fin de marzo del año que viene, pero este caso puede acelerarse y a lo mejor cambiarse en el calendario para Miami porque es nada más que el presidente, el expresidente. No hay otros coacusados que se tienen que preocupar. Y el caso es muy sencillo. Es información que hemos tenido desde que el comité de enero 6 terminó su trabajo. Yo estaba oyendo lo que estaba mencionando el abogado del expresidente, el abogado Lara, que hay tanta información y que han tenido tantos años. Pues lo que leímos ayer no era algo mucho nuevo. No había muchas cosas nuevas ahí. Era nada más que se había presentado. Y ahora es una historia, pero la información está ahí. Y me imagino que durante la vida de ese comité de enero 6 de la Cámara, la gente de Trump hubieran estado tomando nota y hubieran estado preparando información sobre quién estaba testificando y lo que estaban diciendo. Pero lo que estamos hablando también es Washington, D.C. Esta corte, esa juez, tiene un ambiente y tiene un proceso que se acostumbra aquí en Washington, D.C. Y eso tiene que ver con no ir despacio, no ir rápido, pero ir a una velocidad. Y esa velocidad puede ser final de este año si no tomar el espacio de mayo del año que viene con la Florida. Y acá se viene entonces el proceso. ¿Qué podemos esperar de mañana? ¿A qué va el expresidente Trump? ¿Y por qué es ante una magistrada y no ante la jueza Chutkan? El proceso normal es presentarse delante de un magistrado o una magistrada, que nada más que da la información que tienes un cargo. Estos son los cargos que tiene. Estas son las penas que pueden caerte. La única cosa que a lo mejor va a hacer además es pedir si se declara culpable, no culpable o culpable en ese momento. La única otra cosa que puede ocurrir mañana es, esa es la primera vez que un juez, en este caso un magistrado, hace una decisión si hay condiciones en dejar a una persona afuera. Obviamente lo van a soltar porque él está soltado en todos los otros casos. Pero acuérdate, en la Florida había condiciones para ese privilegio, que no puede hablar con ciertos testigos. En el caso, vamos a ver si la juez o la magistrada mañana habla sobre esas condiciones. La otra cosa que vamos a oír mañana también es, normalmente en Washington, el magistrado o la magistrada le anuncia al acusado que, bueno, ya hay una fecha con él o la juez del caso. Y podemos ver mañana si hay una fecha que ya se ha apuntado para estar delante de la juez, que va a oír este caso, la juez Chutkin. Y acá es interesante, la jueza Chutkin es jueza de distrito, fue designada por el presidente Obama. Su nombramiento es de carácter vitalicio. La magistrada que va a estar llevando el caso no es designada por el presidente, es designada por la corte en un periodo de ocho años y está para cumplir este primer proceso, paso de apoyo logístico a los magistrados. Les estaremos llevando mañana todos los detalles. Muchas gracias, Manuel Retureta, aquí en Washington, analizando este proceso, el tercero de Donald Trump. Y podría haber más. Muchas gracias, Manuel. De nada, gracias.